¡Hola a todos! Soy el Gatotón y hoy es Nochevieja y estoy aquí para desearos un feliz año a todo el mundo. ¡Hola! Quiero desearos junto a mi mascota Patricio una feliz entrada de año a todos vosotros. Que tengáis bendiciones para todas vuestras familias y sobre todo ¡mucha salud! ¡Suscríbete! 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 En Nochevieja, aquí en mi país, en España, es muy tradicional tomarse las 12 uvas. Así que os haré un simulacro de buena suerte para tomarme las uvas y que tenga un feliz año. Espero que este año que entra sea muy feliz para todos vosotros y para todos los gatitos del mundo. Y ahora sí, vamos con el simulacro de las uvas y las campanadas. ¡Vamos a la cocina! Como veis, tengo aquí las 12 uvas. Y como cada campanada, me comeré un gatito de uvas. ¡Vamos, que esto empieza ya! ¡Empiezan las campanadas! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos! ¡Felicidades! ¡Ay, que pedo me he tirado! ¡Que pedo me he tirado! ¡Que pedo me he tirado! ¡Que pedo se está muy mal las uvas! ¡Que pedo se está muy mal las uvas! Ay que me duele mucho la tripa Que no me he sentado a su Ay que no puedo de cagarte Pedos, pedos, pedos y más pedos Ay que maldito estoy Y para finalizar el vídeo Simplemente quiero desearos a todos Que tengáis una feliz entrada del año Que vuestras familias sean felices También en este año Y os mando un besito y bendiciones De este lindo gatito Ahora si Patricio Que comience la fiesta Vamos Ha pasado bien Feliz año a todos ¡Suscríbete!